Bueno, pues muy feliz de llegar a un club con tanta historia, un orgullo poder vestir esta camiseta siempre desde la máxima responsabilidad y exigencia y con ganas ya de poder empezar a entrenar, de conocer a mis compañeros y ponerme cuanto antes al día. Pues sobre todo poder ayudar al equipo en todo lo que pueda, dar lo mejor de mí y que sea un año muy bueno para el club, para la afición que vuelve después de un año complicado con el tema del COVID, así que esperamos daros muchas alegrías. Sí, antes hablaba ahí con mi familia y recuerdo hace dos temporadas en el campo del Villarreal que se desplazó un montón de afición del español y para mí fue algo llamativo ver tanta gente en un campo contrario y la verdad es que conozco a dos jugadores que han pasado por aquí y todos han tenido muy buenas palabras hacia el club, hacia la afición y sobre todo pues nada, me han deseado lo mejor y estoy seguro que va a ser un buen año. Sí, justo mucha casualidad, pero bueno, como he dicho al final de cada partido creo que es importante desde el que el de ayer se consiguió un punto importante para empezar bien la temporada y habrá que intentar hacerlo bueno en casa con los tres puntos. Bueno, personalmente que me voy a dejar todo por esta camiseta que es un reto importante también para mí venir a un club con esta exigencia y un club tan importante y nada, lo que he dicho antes, aportar mi granito de arena en lo que necesite el míster y hacer que este año sea muy bonito. Gracias. Gracias.